Dice, un trozo de queso de 200 gramos ha costado 2,80 euros. ¿Cuánto costará otro trozo del mismo queso con un peso de 325 gramos? Regla de 3. 325 por 2,8 partido 200. Y esto es 4,55. Obviamente va a valer un poquito más, porque pesa un poquito más. ¿Vale?